Hola que tal, aquí les traigo pues un video más, pero ahora no voy a hacer unboxing porque pues casi no he tenido mucho tiempo y estos son algunos artículos que he conseguido, la mayoría son de aquí de México, ahorita ya los pueden ir consiguiendo Tengo los Steelbooks de Star Wars, que es el regreso del Jedi El Imperio Contraataca Una Nueva Esperanza La Venganza de los Sith El Ataque de los Clones Y La Amenaza Fantasma Todos vienen con un personaje en la parte de enfrente En la parte de atrás es una imagen que era el póster de cuando se estrenó en cines Y todo el título viene aquí como sumido Otras cosas que también he conseguido por si les interesa comprarlas, esta fue en Estados Unidos Es The Following, La Secta, toda la serie completa Todas vienen con su slipcover La edición de 20 aniversario de Jumanji Viene en español Pero no es la versión que se escuchó aquí en México hace tiempo en el DVD Es la que también traía el mismo Blu-ray normal Solo que esta tiene unos extras más Y su slipcover Igual también la de Estatura, la edición de aniversario Con unas nuevas características Y también con el slipcover Y también con el slipcover Dracula The Bram Stoker Como pueden ver esta está masterizada en 4K El audio también viene en español Pero no es el que también traía el DVD The 100 La segunda temporada completa Esta serie vino sin su slippack Pero también vino sin idioma español Ni subtítulos en español Vice La de Christine Esta es una película de mis favoritas Lástima que no me lo mandaron con el slipcover Pero también viene en español 15 minutos Este de aquí de México Los Tramposos La Orca The Leftovers La primera temporada Liberna Willy Y Max Pues bueno, a ver si puedo ir haciendo Algún unboxing de alguno de los que les mostré Y pues bueno Saludos a A todos mis amigos de aquí En especial a Maxat Bowser Y pues bueno Hasta el próximo video